¡No! Yo sabía, yo sabía, yo sabía. ¡No, no! ¡Chocolate fútbol! ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft y les traigo un nuevo episodio de la serie de No Elijas el Camino Equivocado con Dani. ¡Hola, Dani! Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chocolate. ¿Qué haces ahí? ¿Y por qué te muestras qué? ¿Qué? ¿Qué? Tengo una pistola de la mano sin chocolate macioso. ¡Dame todo el chocolate! ¡Todo! ¡No tengo chocolate! ¡Todo el chocolate! ¡Que no tengo chocolate! Tengo que disparar con mi pistola de fútbol. De fútbol. Ok, chicos, antes que nada, quiero que dejen muchos likes para más de esta serie en el canal. A ver si llegamos a 15.000 likes para un nuevo episodio. Si llegamos a esos likes, hacemos uno nuevo. Si no están suscritos, los invito a suscribirse ahora mismo tanto a mi canal como al de Dani, que lo tienen en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y también recuerden, chicos, que en la descripción tiene la venta de entradas a nuestro show de una familia anormal en Montevideo el 9 y 10 de marzo. Y ahora sí, ya dicho todo esto, los caminos de hoy van a ser de Soy Luna, Bob Esponja y Gravity Falls. Vamos a ver si nos dan suerte. Yo creo que hoy voy a ganar. Al fin voy a ganar. ¿Te imaginas que hubiese dinero tres chocolates? ¿Cómo? ¿Que qué? ¿Si hubiese qué? Dinero de tres chocolates. Que la gente pagase con tres chocolates. Estás bien. Le está dando hambre solo de pensarlo. Ok. Tenés que empezar vos, porque yo lo digo. ¿Con cuál querés empezar? ¿Con Soy Luna? ¿Con Bob Esponja o con Gravity Falls? Con Soy Luna. Ok. Perfecto. Me cae bien. Dale. Hola, Luna. Me llamo Dani. Hey. Dale. Dani está haciendo sociales en este momento con un cartel. También conocida como Lina. ¿Y por qué estás haciendo sociales con un cartel? Pero no me responde. No te va a responder. ¿Por qué no? Hola. Soy Luna. Hola. Soy Luna. Bueno, eh. No me va a salir nunca la voz de Karol. Dale. Vaya. Vaya el chocolate. ¡Ah! ¡Oh! No puede ser. ¿Encontraste de una el bueno? ¡Ay, qué asco! A ver, Frank. Quiero ver qué hay. Bueno. Ahora te lo enseño el bombo. Ok. Bueno. No es tan asco. Tienes una espada de diamante. Bueno. La voy a dejar aquí por si lo que haces. Sí. No, no. Por las dudas. Porque encima que lo encontraste de una. Seguro que terminás muriendo en el próximo y perdés todo. Ok. Soy Luna. Sí. ¿Y qué? ¿Habrá alguien que se llame Soy Soy? Recién ahora lo entendí. Estaba pensándolo. A ver. ¿Será su novio? No sé. Acá. Soy Estrella es su prima. Dani. Te estás pasando. Te estás pasando, Daniel. Y soy Planeta su tía. ¿Vasta, Daniel? Vasta. Vasta. ¿Qué te iba a decir? Que tengo Soy Luna, pero tengo un problema. Es que a vos te dio suerte. Ese significa que a mí no me va a dar suerte. Ah, vas a elegir otra. Sí. Yo voy a elegir otra. Ah, sí. Creo que voy a elegir a Bob Esponja. Miralo, pobrecito. Está tan nervioso que es como un... Creo que lo voy a elegir. ¿Vos decís que sí? No me importa lo que digas. Que vive la piña debajo del mar. Bob Esponja. ¿Su culpa? Bob Esponja. No te acordás la cara de la letra, ¿verdad? No te sabía la letra ni siquiera de Bob Esponja, Daniel. Bueno, da igual, voy. Dame suerte, Bob Esponja. Ah, 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 ah. Ah, mamá, estoy rodeada de cactus. Y me mira, y me mira. Pará, pará, pará. Bob Esponja. Pero tengo la comida acá. Me doy contra los cactus ya donde sea que esté, mamá. Bob Esponja ya llegó. Y me voy a hacer tepe a vos, tepe. Ni el co-vax. Estoy triste. ¡Daniel! Bueno, tepe, tepe, tepe. Claro, no, ahora me tengo que morir. ¿Para qué? Si ya tengo la mitad de la vida. ¿Para qué me voy a quedar así? Estoy malévolo. Sí, sos un chocolate con malas intenciones. Me voy a hacer tepe, pero no hagas lo mismo. Me estás llamando un chocolate amargo. Sí, sos un chocolate amargo. De hecho, ¿sabes qué me voy a hacer acá? Un spawn point para no tener que hacerme más tepe a vos. ¿Cuál vas a elegir ahora? El mismo que tú. ¿A vos de esponja? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Yo creo que... Mira, podría participar en su serie. Yo creo que vos de esponja es un camino equivocado, ¿eh? ¿Cómo un camino equivocado? Claro, tenés que intentar no elegir el camino equivocado. Ya elegiste uno bueno, capaz que tenés otro bueno, pero no creo que sea vos de esponja. Yo diría que vayas a Gravity Falls. No sé, yo te lo dejo ahí. No, voy a coger esponja. Ok. No me hagas caso, está bien. Igual no quería que me hagas caso, ¿sabés? Ah, no. No. No voy a arco a Gravity Falls. No. Andá a agua de esponja. ¿No querías ir a agua de esponja? Anda, mira. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Qué? ¿Qué asco? No puedo creerlo. Me dio un arco sin flecha. Y diamante. ¿Para qué quiero yo diamante? A mí me pasó eso en una. No me acuerdo si me había tocado un arco sin flecha o una flecha sin arco, pero... Pero sí. Claro, entonces hay dos buenos en el tuyo. ¿O los tres? Ok. O los tres, sí. Pero por ahora tenés dos buenos. Ok, yo elegí un camino equivocado. Pero a ver, voy a elegir... A ver, ¿y si soy luna es bueno para mí? Lo pruebo. Tú eres estrella. ¿Sabés qué podés hacer? ¿Qué? Podés hacerte una mesa de crafteo y con el diamante hacerte armadura. Si no querés salgo de... Yo no tengo madera. ¿Allá en esa aldea? Sí, claro. Yo lo voy a hacer ahí. Ah, bueno. Eso es porque sos vago. Si no, tendrías tu armadura de diamante. Pero no, ¿por qué no querés? Es tu culpa. Ok. Es tu culpa. Ok, me voy a soy luna. Soy luna, por favor, dame suerte. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Sobreviví. O sea, sobreviví acá y estoy saltando en slime. ¿Ahora y qué hago? Ahora, bueno. Voy a ver cómo salta. Es que tengo que morir porque si no, no hay mucho más que hacer. No puedo regenerar vida porque no tengo comida, no nada. Hola, Dani. Hola. Hola. Bueno. Voy a hacer lo que tendría que haber pasado, pero no pasó. Hasta la vista. Ok. Se murió. ¿No estás? Ahí. Estás mirando mi muerte. Sí. Dale, te toca. Ah, que me toca. Y bueno, o esponja. No quedó mucho, así que creo que vas a tener que ir por esponja. Buena suerte. Es broma, no lo puedo hacer así. Trampa. Lo hacía. Dañé el trampa. Dale. Yo sabía. ¡No! Yo sabía, yo sabía, yo sabía. ¡No, no! ¡Chocolate pujito! Ay, hasta la vista, Dani. ¿Dónde estás? ¿Estás recordándote? No seas tramposo. Yo me maté. Ah, te moriste igual. Yo me maté cuando me tenía que matar. Pará, pero a mí me tocaron dos malos y a uno buenos. No vale. Ok. Más vale que este sea bueno, porque si no es bueno, lloro, ¿eh? Sí, hay un chocolate caliente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es porque me... ¿Es porque me... ¿Es porque me... Sí, porque me... ¿Es porque me... ¿Es porque me... Pobrecito? A ver, esperá que voy a poner de que sea del día, porque si no se nos va a hacer de noche. Vamos al último camino. Es el último ya, ¿no? Tuviste dos caminos buenos. Más me vale... Ay, no, yo tuve dos malos y vos dos buenos. ¿Cómo dos malos? Claro. Yo agarré dos caminos equivocados. El de Esponja y el de Soy Luna eran equivocados para mí. ¿Es verdad? Y vos agarraste dos buenos. El de Soy Luna y el de Gravity Falls eran buenos para vos. Seguro que el premio es mayor, pero para ti. No sé. Pero te digo una sola cosa. ¿Qué? Es injusto. ¿Ah, sí? Sí. Anda, mira. Ay, menos mal, porque si ya eran los tres malos... ¡Ey, dame la espada! ¿Qué espada? Dame mi espada. Te vi que me sacaste mi espada de diamante. Dame mi espada de diamante. ¿Qué espada? Dame la espada de diamante de chocolate. No tengo espada, no tengo espada, no tengo espada. Que no tengo espada. Dame mi espada. Que está en el cofre. Eben, que está en tu cofre tu espada. ¿La pusiste ahí? No. ¿La sacaste del cofre? No, siempre estuvo en el cofre. ¿Qué trampa? ¿Qué trampa? Mira, a mí me dieron cosas estas doradas. Manzanas doradas. Y te iba a compartir y ahora no te comparto. No, pues no me compartas. Ahora no quiero tus estúpidas manzanas doradas. ¡Eh! ¿Qué te metes con mi manzana dorada? Que te voy a hacer chocolate fundido. No quiero tu manzana dorada. ¿Estás listo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me golpeaste! ¡Me quitaste dos corazones! ¡Eh! ¡Pará! 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 Bueno, venga, ya. Creo que esto va a ser fácil. Sí, de hecho, sí. Usaste re mal ese cubo, Daniel. ¡Ah! ¡No me podrás detener! ¡No me podrás detener! ¡Detener! ¡Me va a detener! ¡Me va a detener! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás cantando así? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te hice volar chocolatito! ¡Ah! ¡Enfrentate a mí! ¡Enfrentate! ¡Dale! ¡Dale! ¡No se usan el escudo! En serio no se usanlo. Me encanta porque usaste súper mal tu balde de coso. Lo pusiste cuando yo estaba re lejos. ¡No te vayas corriendo a la aldea! ¡Daniel, vení! ¡Peleá! ¡Dale! Te doy una manzana. No, no quiero tomar. Tomá, te doy una manzana. ¿No? No, en serio te doy. Tomá. Mira, yo ni siquiera tenía puesta la armadura. ¡Qué genial! ¿No era que lo querías mi manzana? ¡Muere! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Muere! 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 No puedo darte. Me voy a Dios. ¡Chao! ¡Vení! ¡Ah! ¡Vení, chocolate! ¡No huyas! ¡No huyas! En serio, no huyas. ¡Vení para acá! ¡Tengo que terminar con vos! Prefiero mandarme. Así. ¡Ah! ¡Que me querés tirar a mí, eh! ¡Ya descubrí tus... ¡Ah! ¡Descubrí tus sociales intenciones! ¡Y si te gané! ¡Y te gané! Y mirá, me faltaba la mitad de la armadura y todo. Pero te gané, te gané. ¡Maldita! Y eso que me tocaron dos caminos malos y uno bueno nada más, eh. Así que chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que también tienen el canal de Ani en la descripción, así que pasen, suscríbanse a su canal, que es un chocolate pensativo en este momento. Parece que está concentrado. Parece que está concentrado. ¿Sos un chocolate triste? Sí, un poco triste. Bueno, pero toma, te regalé una manzanita. Ahora está un poco amargo la verdad. Te regalé una manzanita. Y ahora agarraste. Bueno, ¿sabés qué? No traes ninguna manzana. Ahora es mía. Así que chicos, hasta acá vamos a llegar y ahora sí será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!